Ok, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Moni, muchas gracias. ¿Cómo te encontrabas antes de empezar Códica? Bueno, como tú dices, uno dice, no, no, estoy estresada, estoy de maravilla, pero realmente cuando ya uno está de maravilla se da cuenta de que sí estaba estresada uno. Entonces estaba, me sentía tensa, me sentía confundida, como cuando sabes qué tienes que hacer, pero no entiendes cómo lo tienes que hacer. Así estaba antes de Códica. Ok, y en el transcurso de este tiempo, ¿qué aprendiste de Códica? Qué aprendiste de Códica, que realmente alimentamos mucho al ego, a nuestra vanidad, que tenemos una falsa definición de las situaciones. Entonces, con esa falsa definición, pues entonces creemos que tenemos que actuar diferente. Creemos que no podemos confiar, creemos que todo el tiempo tenemos que tener miedo, pero cuando entonces analizas qué es el miedo o analizas qué es la confianza, entonces te das cuenta que es mucho más fácil vivir. Me encantó. Y de todas las herramientas que usamos, ¿no? ¿Cuál fue la herramienta así que utilizamos que sentí que te ayudó más? Mira, fueron dos, la primera y pues van de la mano, como todo en Códica. La primera es el entender las emociones, porque cuando la entiendes, entonces puedes hacer tu frase de mantenimiento y esa es la segunda, la frase de mantenimiento. Entonces la entiendes, el escenario, entiendes la situación, creas tu frase de mantenimiento y estar repitiendo la frase de mantenimiento todos los días, te ayuda como a despertar, como a entender eso de, ah, la vida es más fácil, estaba complicándola, porque el mundo te hace creer que tienes que vivir complicándote la vida. Excelente. ¿Y cómo recomendarías, Códica? Pues lo recomendaría como un despertar para tu cerebro, muy fácil, sin que fuera una terapia pesada, es una terapia muy ligera, es una reprogramación de la mente que te ayuda, te ayuda a reprogramar la mente para reprogramar tu vida. Cambias el chip de lo que siempre has estado haciendo, o sea, es algo muy sencillo, porque trabaja con la lógica totalmente. Perfecto. Perfecto. Y bueno, habiendo iniciado con, bueno, tú me dijiste siete, ¿no? Habiendo iniciado con siete de nivel de estrés, ¿cómo calificarías tu nivel de estrés con el entrenamiento de Códica? Yo creo que lo califico fácilmente en un dos. Y sí, definitivamente yo creo que no estaba en un siete, sí estaba como en un diez o en un once. Pero cuando te digo, uno dice, no, yo no estoy estresada, yo estoy de maravilla hasta que te das cuenta lo que realmente es no tener estrés. Yo creo que está en un dos o en un uno, porque cuando pasan algunas situaciones que no tienes todo el control, dices, a ver, y recuerdas tus frases de mantenimiento, y recuerdas que realmente no tienes miedo, y recuerdas que realmente puedes confiar, y entonces vives mejor. Ay, buenísimo, buenísimo. Bueno, te quiero agradecer la confianza que tuviste en mí, y a tus órdenes. Muchas gracias, Moni, al contrario, eres un excelente terapeuta. Te agradezco que te tomes el tiempo, que lo hagas con amor, que lo hagas con cariño, porque eso es lo más importante, porque aunque tuvieras el conocimiento, y no lo hicieras con ese cariño que lo haces, yo creo que la terapia no se haría igual. Y el hecho de que tú te entregues con ese amor, con esa pasión, con esa alegría, gracias por tu puntualidad, gracias por estar siempre, muchas gracias. Y que aparte no es solamente códica, sino que lo refuerzas con más terapia que tú sabes, y eso nos ayuda muchísimo a nosotros. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a ti. Chao. 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 Chao.